Recuerdo el día exactamente Que te metiste en mi corazón Y yo al instante te hablé de amores Para ganarme tu corazón Pero tú no querías darte cuenta Que me flechaste mi corazón Yo a poco a poco te fui tratando Para ganarme tu dulce amor Ahora te miro y no me la creo Que estás conmigo mi bella flor Que nos amamos profundamente Que tú eres mía y yo soy tu amor Cuando estás lejos y no te miro Siento un vacío en mi corazón Pero mañana me iré a buscarte Porque te extraño mi gran amor Porque sin ti yo no soy nada Te juro que siempre te he de amar Y quiero que tú a mí me prometas Amarme siempre a una eternidad Ahora te miro y no me la creo Que estás conmigo mi bella flor Que nos amamos profundamente Que tú eres mía y yo soy tu amor Que tú eres mía y yo soy tu amor Que tú eres mía y yo soy tu amor Que tú eres mía y yo soy tu amor Que tú eres mía y yo soy tu amor Que tú eres mía y yo soy tu amor